Como sabéis, el próximo 20 de marzo la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebrará una vista para revisar el caso de Inés del Río y la sentencia, que se conocerá en los próximos meses, tendrá una influencia decisiva no sólo en la situación de la vecina de Tafalla, sino también en la de todos los presos y presas que siguen en prisión después de haber cumplido su condena. Un total de 72 en este momento. La derogación de la doctrina 197-2006 es una cuestión de estricto respeto a los derechos humanos, porque vulnera el principio de la legalidad y alarga de manera injusta las penas de los presos y presas políticas vascas. Y en el contexto en el que nos encontramos, acabar con estas medidas de extensión supondría un impulso al proceso de resolución y nos acercaría a la paz. Por eso, representantes de partidos políticos, sindicatos y agentes sociales nos hemos reunido de nuevo en torno a la pancarta del 12 de enero. Con el objetivo de subrayar una idea. El fallo del Tribunal de Estrasburgo del pasado mes de julio es impecable desde el punto de vista jurídico y no vemos ninguna razón para modificarlo, a pesar de las presiones políticas que nos consta que está ejerciendo el Estado español. Desde la mayoría social vasca vamos a llevar a Europa un mensaje claro y en positivo. Apoyamos el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo defendemos como un activo para el proceso de resolución y paz. Este mensaje se resume en el lema de la campaña Give peace a change in the Basque Country Darle una oportunidad a la paz en el país vasco Lema universal inspirado en la conocida canción de John Lennon A lo largo de toda la semana que viene, del 4 al 8 de marzo la delegación compuesta por los miembros de Rira Peña Zarraite y Emily Mactan la abogada Irune Aguirre y Yone Artola hermana del preso Joseba Artola que lleva 28 años encarcelado y al que aplicaron la doctrina 197-2006 hace ahora 7 años se reunirá con numerosos europarlamentarios e instituciones Están confirmadas más de 25 reuniones con europarlamentarios de 13 estados diferentes entre los que se encuentran representantes de Francia, Alemania, Suecia, Irlanda o el Reino Unido Tampoco faltarán los encuentros con europarlamentarios vascos Nuestra intención es poder reunirnos con representantes de todos los grupos parlamentarios y hasta la fecha estamos muy contentos con el resultado obtenido ya que vamos a poder estar de manera confirmada con todos los grupos a excepción de los conservadores No obstante, hasta última hora nuestra intención va a ser también poder realizar algún tipo de reunión con algún representante de dicho grupo, el grupo conservador Junto a ello ofreceremos una comparecencia ante los medios de comunicación el próximo día 6 de marzo en Bruselas y también contamos con encuentros con el Instituto por la Paz y el Parlamento de Francia Como hemos repetido en las últimas semanas nuestro objetivo es trasladar a Europa desde la pluralidad la necesidad de una política penitenciaria en clave de resolución y no en clave de venganza En las últimas semanas hemos mantenido numerosos contactos en ese sentido y constatamos que por encima de incluso los posicionamientos públicos el fin de la doctrina 197-2006 es un deseo casi unánime en todo el tejido sociopolítico vasco Queremos agradecer el compromiso de todos los partidos sindicatos y agentes sociales que están representados en esta delegación y anunciar que desde Rira vamos a seguir trabajando para sumar más voluntades tras la pancarta que reza derechos humanos, resolución y paz Finalmente queremos recordar que el próximo día 16 de marzo realizaremos una manifestación a las 12 horas en Tafaya localidad natal de Inés del Río y que el próximo día 20, la misma fecha en la que se celebra la vista en la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habrá movilizaciones en todos los pueblos y ciudades de origen de las y los presos a los que se les ha aplicado la doctrina 197-2006